¡Vamos acá! ¡Ves todo! ¡Vámonos acá! ¡Me escupen mucha agua! ¡Vámonos a los pedo acá! ¡Me escupen agua a los amores! ¡Están levantando mucha agua atrás! ¡Están levantando mucha agua atrás! ¡Van a tener por ahí! ¡Gracias! Acá viste que están acostados muy abajo en la ocasión Acetóle la tapa de la tapa más grande Si, y que tapa así de fe, y como queda ahí adentro cerrado El medio de uno arriba, tendría que hacer lo que se dice con el hijo, que se dice lo del distribuidor El distribuidor, todo eso si, todo eso, que agarré a taparlo bien ¡Mamá! ¡Figá al contado, polvo!